Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Liliana Loza, fundadora de Ajal Jabones Biológicos y hoy vamos a hablar acerca de la lista de ingredientes que debes evitar en tus cosméticos. ¿Por qué nos interesa la lista de estos ingredientes? Porque se ha descubierto recientemente, de hecho por eso han surgido tantas alternativas naturales, se ha descubierto que muchos de estos ingredientes están ligados al cáncer, a malformaciones, a alergias, a problemas con el sistema respiratorio, etc. Y en muchos países ya se está regulando el uso de estos ingredientes y en ciertos países ya están hasta prohibidos muchos de estos ingredientes. Bueno, el número uno en nuestra lista son los aceites minerales o los petrolatos, que bueno, esta es una mezcla de hidrocarburos que son derivados del petróleo. Está clasificado como tóxico y dañino según la lista de ingredientes nocivos en Canadá y contiene, ¿por qué? Porque contiene impurezas, contiene impurezas altamente tóxicas como las dioxinas. Nada más para darles un ejemplo, el aceite de bebé, el comercial, es 100% aceite mineral. Y bueno, aquí en México todavía no hay así como que nadie que regule eso. Y bueno, a veces por el simple hecho de que es un producto para bebé, creemos que es un producto seguro y que es un producto natural, pero pues no. O sea, de hecho te puedes fijar en la etiqueta y el ingrediente es 100% aceite mineral con fragancia. El número dos en nuestra lista son los parabenos. Los parabenos es solamente un nombre genérico, hay muchos tipos de parabenos, ¿ok? Son conservadores utilizados en la industria farmacéutica, alimenticia y en la cosmética. Sí, también en los alimentos están los parabenos. Y bueno, es un ingrediente que altera el sistema endócrino y es altamente tóxico para el sistema inmune. De hecho, ahorita ya hay muchos cosméticos que dicen que son libres de parabenos. Pero bueno, esto nos lleva a nuestro ingrediente número tres, que son las ureas. Ahorita, para sustituir el uso de parabenos en muchos cosméticos, muchos están utilizando las ureas. Y bueno, son un conservador que está sustituyendo los parabenos, pero este ingrediente libera formaldehidos, causando alergias en las personas. Y bueno, más del 20%, no, no aproximadamente, más del 20% de los ingredientes cosméticos contienen formaldehidos. Y los formaldehidos son altamente tóxicos para el humano. Entonces, le están quitando los parabenos, pero le están poniendo estos conservadores que la gente todavía no sabe qué son. Entonces, todavía está bien usarlos. Y les voy a poner de ejemplo este champú. Que aquí, bueno, presume que es un champú libre de sulfatos, que es un champú libre de parabenos, libre de crueldad animal y toda la onda. Pero acabo de subrayar como 10 ingredientes que tienen muy mala calificación en la cosmética natural. Y uno de ellos es la urea. O sea, entonces hay que ponernos ahí muy al tiro de que, ok, este champú no tiene parabenos, pero entonces, ¿qué está usando de conservador? Ok. Bueno, el número 4 en nuestra lista son los PEG. Los PEG son polímeros muy utilizados en la cosmética, sobre todo en emulsiones. ¿Qué quiero decir con emulsiones? Cremas líquidas, champús, jabón líquido, casi todos contienen PEG. Y los PEG también están contaminados con dioxinas, las cuales están ligadas al cáncer, ¿ok? Hay fuerte evidencia científica de que las dioxinas causan cáncer o ciertos tipos de tumores, ¿ok? De hecho, este champú también contiene PEG. Aquí también lo subrayé. Contiene como tres tipos de PEG. Y ahorita en el mercado mexicano es muy difícil encontrar cremas líquidas y jabón líquido y champú líquido que no contengan PEG, ¿ok? Ahorita anda mucho la moda de, soy libre de sulfato, pero también hay que buscar otros ingredientes en nuestras etiquetas. Y bueno, el PEG es algo que no queremos en nuestros cosméticos. Mucho menos en los cosméticos que les embarramos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, el ingrediente número 5 en nuestra lista de químicos a evitar en tus cosméticos son los sulfatos. Y los sulfatos pueden venir con diferentes nombres. Existen varios tipos de sulfatos. Y estos ingredientes principalmente los encuentras en el champú, en los jabones líquidos, en los desmaquillantes, en las cremas limpiadoras faciales y todo eso. Y bueno, son surfactantes sintéticos que también contienen un alto nivel de impurezas como las dioxinas que están ligadas al cáncer. Y bueno, aparte son altamente irritantes. También puede desencadenar muchas alergias y también obstruye con el desarrollo ocular en niños, sobre todo en niños menores de dos años. Y bueno, el número 6 en nuestra lista son los bloqueadores químicos. Existen dos tipos de bloqueadores solares, los químicos y los físicos. Los más recomendados son los bloqueadores físicos porque solamente se quedan en tu piel, no los absorbes. Pero los bloqueadores químicos son muy comunes, tales como la abobenzona, ¿ok? Esta está ligada a mutaciones en el ADN y también está ligada al cáncer. De hecho, la EWG, que es una organización que se encarga de clasificar y calificar los ingredientes cosméticos según su toxicidad, agarró este bloqueador Coppertone, que utiliza la abobenzona como bloqueador, y tuvo una calificación de 5. Y bueno, 5, o sea, el 10 es el nivel más alto. Y como resumen, bueno, dice que este bloqueador es bioacumulable, tu cuerpo no lo desechan, y está ligado al cáncer, irritación en la piel y se vio acumulación en los pulmones y otros órganos, ¿ok? Bueno, te ibas a proteger del sol con este bloqueador, pero pues ya terminaste con mil tóxicos en la piel. Entonces, lo más recomendado son los bloqueadores físicos, ¿ok? Debemos evitar los bloqueadores químicos y bueno, el último en nuestra lista, el número 7, son los septalatos. Los septalatos no vienen en la etiqueta, ¿ok? Los septalatos son ingredientes que contienen las fragancias sintéticas, ¿ok? No van a venir en tu etiqueta, o sea, están dentro de otro ingrediente, están por ahí maquillados y bueno, están asociados con alergias y problemas respiratorios, ¿ok? Existen también fragancias naturales, de hecho, ahorita también ya hay mucha gente formulando fragancias naturales libres de septalatos, entonces tienes que fijarte muy bien que si tu producto tiene fragancias, sea libre de septalatos. Bueno, ¿y por qué es tan importante que sepamos ya leer los ingredientes de nuestros productos cosméticos? Pues bueno, en muchos artículos y estudios recientes se ha visto que durante el día nos aplicamos muchísimos gramos de cosméticos y cosméticos nos referimos desde la pasta de dientes, el champú, el enjuague bucal, las cremas, hasta las toallitas para bebé, todo, todo, todo lo absorbe nuestro cuerpo, entonces tenemos que estar súper conscientes de lo que nos estamos embarrando, de lo que estamos embarrandole a nuestros hijos. Y bueno, ponte a leer tus etiquetas, de acuerdo a esta lista que acabamos de dar, tú puedes calificar tus cosméticos, o sea, por ejemplo, aquí con la lista que dimos ahorita, aquí pudimos subrayar muchísimos de los ingredientes que están prohibidos en la cosmética natural y están prohibidos por una razón, o sea, están prohibidos porque ya existe muchísima evidencia de que se quedan en nuestro cuerpo y también se quedan en la tierra, o sea, si a lo mejor sí los pudimos desechar nosotros, como quiera va y da al mar, va y da a la tierra y también es algo que está causando impacto en el medio ambiente y bueno, por eso en los últimos años hemos visto tantos, aumentar el número de personas con cáncer, de niños con cáncer, es algo que se viene acumulando y no solamente por el cuidado de tu salud, es también algo que ya es por los que vienen. Existe también, la EWG también realizó un estudio en cordones umbilicales de bebés recién nacidos y ya venían contaminados con más de 200 ingredientes cosméticos y teflón y mil cosas de los alimentos y bueno, muchísimos de esos ingredientes vienen de la cosmética. Y bueno, ya más o menos explicamos, todo, todo, todo tiene una alternativa, siempre hay una alternativa natural, ya no es algo que que bueno, este, no hay, no hay de otra, o sea, ya hay otras, ya hay alternativas, ya hay muchas maneras de sustituir estos ingredientes. Esperamos que ya puedas leer un poquito mejor las etiquetas de tus cosméticos y ya puedas tomar una decisión consciente. Ya hay muchísima información, si quieres más información puedes meterte a la página de la EWG que ellos se encargan de calificar exactamente y bueno, con toda la base científica, cada ingrediente que existe en la cosmética, ¿ok? Bueno, esperamos, esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Yo soy Ileana Loza y recuerda cuidar tu cuerpo y el planeta. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!